Aquí nos encontramos en la comuna de Tomé, hay un bosquete con numerosos ejemplares de Keule. Podemos ver que son todos un renoval de rebrotes a partir de árboles añosos. Aquí vemos entonces una de las características coronas con los rebrotes de la especie. La mayoría de los ejemplares están sanos. El docel superior está compuesto aquí principalmente por Keule y algunos ejemplares de olivillo. No se ve el roble, ya seguramente fue cortado años atrás. Esto está justo debajo de una plantación de eucalipto con invasión de pino también. Las especies que lo acompañan, vemos varias especies de lecho. Por ejemplo, hay Blegnum Magellanicum, hay Blegnum chilense, Asplenium trilogum, el hecho que está en categoría vulnerable también a la extinción. Otras especies acompañantes, tenemos además del olivillo, está la Senastipulacea, también característica de los bosques de la costa. Otras especies son Boldo, Maqui, también hay Avellano, Piñol o Avellanillo y rebrotes o regeneración del ingue, entre otras especies. Hay Greggias facelata, el género jovellana, que también es endémico de Chile y de las regiones costeras. También tenemos Raphitanus spinossus, al fondo un tronco de Arrayán, de Luma piculata. Por supuesto también enredaderas como el Copihue. Ahí hay unas flores arriba. Y otra especie predominante del docer superior es Lingue, que ahí se ven al fondo algunos de las ramas. Aquí estamos en la parte alta de Cerro Dal. Y tenemos un detalle importante que he considerado que mostrar aquí. Y en los lugares más sombríos, donde caen algunos frutos de Keule, quedan en algunos rincones como ese, por ejemplo. Y luego son capaces de, algunos de ellos, de germinar. Aquí vemos un ejemplar de Keule en estado de plántula. Y aquí hay otro más. Aquí hay dos pantulas, esa no, esa es trata de un Lingue pequeño, del medio. Y al acercarme, ahí hay un Keule germinado también. Ya, la podemos diferenciar porque en el Embes, por ejemplo, el Lingue tiene... A ver si logro. Tiene en el Embes una nervadura bien marcada. Cosa que hay. Y se ve también las nervaduras secundarias marcadas. Debe ser el Lingue. En cambio el Keule... El Keule tenemos una hoja plana, que son las hojas primordiales del Keule. Y en el Embes no tiene nervadura marcada. ¿Qué estamos entonces viendo acá? Que los frutos sí pueden germinar en la naturaleza. El problema es que no sabemos por cuántos meses quedan estos viviendo. Entonces, estos nos van a servir aquí para ver, para poder hacer el seguimiento de la supervivencia de estos pequeños ejemplares. Y ver qué es lo que conviene más, si brindarle condiciones o hacer un tramplante de estas plántulas. Lo importante es que efectivamente las semillas son capaces de germinar en estado natural. Esa es como la buena noticia. Y el otro detalle importante de notar son los rebrotes vegetativos que cada ejemplarañoso tiene. No sabemos cuántos de ellos, cuántos ejemplares hay, porque habría que considerar cuáles son clones o cuáles son ejemplares distintos. Para eso también queremos hacer el análisis de la genética de estos ejemplares, para ver si efectivamente este bosquete está compuesto por cuántos ejemplares en realidad. De la copa de los árboles vemos que hay numerosos keules que aún no caen. Posiblemente se traten de frutos que caigan en la próxima temporada o frutos que van a caer pronto con las próximas lluvias. Ya, lamentablemente este bosquete está rodeado completamente de ejemplares de pino, no sé si es de plantación o de invasión, y de plantación de ecolipto, en la parte alta. Se trata de un bosquete pequeño, debe tener menos de un cuarto hectárea. Y aquí vamos a hacer el catastro de los ejemplares, la georreferenciación, las especies completas que lo acompañan para ver el estado, digamos, de conservación del bosquete. Y aquí tan lejos está como para colaborar en la restauración de este mismo. Estos son los bosquetes que necesitamos catastrar, conocer, para establecer planes de conservación de estos relictos pequeños que van quedando de la especie. ¡Gracias! 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 Gracias.